Es algo que ha pasado en la historia 40 veces. Hoy estábamos mirando justamente el número aproximado. Es lo personal y creo que para todo el equipo nos afecta lo moral porque es un compañero que ha sido tremendamente valioso, que tiene un conocimiento muy bueno en el tema jurídico, en el tema constitucional por su profesión y por su especialidad y sin duda que nos va a hacer falta en nuestras filas, vaya que sí, y lo vamos a extrañar como compañero por ya no tenerlo en nuestras filas, por supuesto que sí. Ahora, lo técnico al partido realmente no le perjudica y sobre todo a la coalición de gobierno tampoco porque las mayorías las sigue teniendo la coalición de gobierno. Es un voto menos en la Cámara de Representantes. Y realmente no le afecta ni a la coalición de gobierno ni al partido nuestro. Sí es algo que creo que no esperábamos. Creo que el partido le dio sus espacios para realizar su trabajo y poder manifestar su impronta personal. Él ya había manifestado que iba a abrir un sector dentro de Cabildo con el mismo sponsor o el mismo logo o lema que él está manifestando hoy intenciones de abrir. Y bueno, le deseamos lo mejor. Nosotros podríamos caer en esa eterna discusión de quién son las bancas, si son del partido o si son del legislador. Yo creo que particularmente las bancas de Cabildo son indiscutiblemente del partido porque no hubo una sola banca con asignación directa en nuestro partido. Todas se hicieron de restos de otros departamentos. Algún caso tal vez en Montevideo, no es el caso de la lista 84 de la que él salió electo. Entonces yo creo que sin duda no solo nos debemos a quienes nos votaron a nosotros, sino a quienes también votaron a nuestro partido en otros departamentos.